En algún momento, hablando con algunos abogados muy prestigiosos, me decían que la ley era bastante confusa ¿Por qué la despenalización de la droga? Bueno, se ha hablado solamente de la marihuana, sino que... Bueno, en realidad lo que sucede no es una ley, es una acordada de la Corte La Corte no puede fallar en puntos determinados La Corte habla de despenalización de tenencia de sustancias Claro, y ahí podemos involucrar a todas Todo abarca, absolutamente todo Y por otro lado, lo que no da es medidas Es decir, puede tener 6 kilos de cocaína, el señor puede decir que es para... Y uno dice, yo soy previsor y lo compro para todo, ¿no? Es bastante confuso Lamentablemente, la situación en el país es muy complicada Porque en todos estos años no se han combatido los 750 pasos clandestinos que tenemos con Bolivia Los 60 pasos clandestinos que tenemos para el Paraguay Y se han descuido cada vez más Tenemos en la franja norte del país alrededor de 1500 pistas clandestinas Que van desde las montañas de los Andes hasta el océano Atlántico Donde ingresan alrededor de 120 aeronaves Cessnas por día con 600 kilos de lo que cada uno pida Armas, pasta base, cocaína, marihuana, personas ¿Este es el eslabón de una cadena que después termina en el famoso Paco que tanto conflicto está creando? En realidad, la proliferación del Paco se da aquí cuando Aníbal Fernández impide que se controle la venta minorista de precursores químicos O sea, la Sedronar lo que había hecho era frenar la exportación de precursores Por lo tanto, los narcotraficantes se instalan en Argentina Con las famosas cocinas Con los famosos laboratorios clandestinos Que necesariamente necesitan ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y éter Para pasar la pasta base a cocaína, 98% de pureza de exportación Que por otro lado es muy buscada en Europa Y el residuo que queda conocido por nosotros como Paco Es decir, simplemente con una decisión política de sacar del mercado minorista El ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el éter Acabarían las cocinas o laboratorios clandestinos Por lo tanto, dejaríamos de fabricar el Paco El Paco mueve alrededor de 3.450 millones de pesos al año Algo así Es una cifra realmente complicada Para que la Secretaría de Inteligencia no lo vea Para que el Banco Central no lo vea Para que la Fuerza de Seguridad no lo vea El costo político es muy alto Porque la gente todo esto lo sabe Y está sintiendo que hay mucha droga en la calle Que esto genera mucha inseguridad Sí, pero algunos de ellos dicen que Despenalizando la tenencia de drogas Lo que hacen es obtener una enorme cantidad de votos De la cantidad de adictos que hay Es decir, matan a los chicos de mi país por un voto Es una locura lo que está pasando ¿Tenemos que esperar un cambio de gobierno Para que las cosas cambien? Necesitamos que alguna vez Algún hombre que tenga decisión política Tenga en su familia algún problema de adicción Para que entienda realmente de qué se trata Cuando se habla de drogas Pues, pues, pues Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias.